Hola amigos de 2 minutos más, ¿cómo están? Aquí viene el resumen deportivo. En los cuartos de final de la UEFA Champions League, el PSG elimina al campeón Bayern Munich. Chelsea sufre para llegar a las semifinales ante el Porto. Y el Real Madrid en un partido sin goles, sin brillar tanto, clasifica a las semifinales ante el Liverpool. Y el Manchester City logra clasificarse a las semis ante el Dortmund. 2 por 1 lo derrota en el partido de vuelta. En la Liga de la CONCACAF, Liga de Campeones, Cruz Azul humilla al Arcaide en el Azteca, con un 8 por 0 en la pizarra. Toronto elimina en su casa a La Fiera, el actual campeón del fútbol mexicano, es eliminado 2 por 1. Y el América en el Estadio Azteca, sin jugar bien y sin buena calidad de fútbol, pierde ante el Olimpia, pero logra clasificarse a los cuartos de final de la CONCACAF, Liga de Campeones. 3. La marchista mexiquense Alecna González señaló que está contenta con su regreso a la actividad competitiva en Europa y espera mejorar su marca en su próximo evento en la Coruña, España, encaminándose a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. 4. Curry sigue haciendo historia en la NBA, la estrella de los Warriors supera a Whit Chamberlain y se convierte en el jugador con más puntos en la historia de los Golden State, además de sumar su tercer partido de 50 más puntos en esta temporada, pues se convierte en el único jugador con más de uno. Y hoy, 14 de abril, se conmemora el Día Internacional del Portero, fecha que surgió en homenaje al arquero Miguel Calero, quien brilló en la Liga MX durante los 11 años que militó en el Pachuca, hasta que falleció en 2012. Fue la marca Rinat quien hizo la iniciativa para que en el cumpleaños del Cóndor se festejara a los arqueros. ¡Muchas felicidades a los guardametas!